Todo el arte es mentira. Nada es original. El arte requiere verdad, no sinceridad. Provocativas y revolucionarias son las palabras que caracterizan a los manifiestos que fueron la declaración de principios de los movimientos artísticos durante el siglo XX. Julian Rosfeld provoca al espectador, retomando estos textos para presentar trece monólogos en una película. Manifesto. El proceso fue bastante complicado, tengo que decir, porque no es una historia, tampoco son trece pequeños cortes. Son trece situaciones. El desafío era crear una narrativa visual por la falta de una narrativa. Esa historia no existe en Manifiesto. Es una película que es muy diferente. Esos textos eran muy inseguros, muy frágiles. Y el humor, el manifiesto, inflecta esa inseguridad, ese aspecto frágil en la creación, que también siento en muchos de esos textos. Son muy... Tienen mucha rabia, pero esa rabia no es una rabia convencida, es una rabia que también se dirige al interior. Quien soy, quien quiero ser. Y el humor me ayudó mucho a integrar esa parte de inseguridad. Todo lo que es sólido se cae en el aire. Para poner un manifiesto, tienes que querer ABC, para formar contra 123. Cuando la cámara está en marcha, ella te ofrece una cosa increíble. Es muy, muy, muy buena en lo que hace. Kate no necesita ser dirigida mucho. Es que sí que hemos hablado antes mucho de cómo se habla cada texto. De la manera como esos textos, que eran más gritados al mundo, pueden ser también hablados como un diálogo poético interior. El manifiesto en ese momento, y verlo hoy, es muy importante. Y un proyecto que puede ser una reacción muy directa a la estupidez de los populistas. Los textos de los escritores, que han escrito el manifiesto, también son llenos de rabia, pero son también textos muy creativos, muy inspiradores y muy, muy poéticos. Eso es todo el contrario de los textos de los populistas, que son sólo palabras vacíos.